Pues, buenos días. Comenzamos con la información de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno. En primer lugar, y por parte de la Consejería de Empleo, se ha propuesto la subvención de 10 millones de euros para la contratación de desempleados que están en situación de renta garantizada de ciudadanía y de 3,3 millones para contratar desempleados para trabajos forestales. Estas son dos líneas que van dentro de ese plan de empleo local, de esos acuerdos que saben ustedes, que firmó el presidente Herrera a finales del mes de enero con los agentes del diálogo social y que buscan paliar en este momento situaciones dramáticas de personas que no tienen trabajo, pero que también tienen un segundo objetivo y es fomentar la población, es decir, afrontar ese gran reto que tenemos en este momento de la población en el medio rural y, por otra parte, que tener una especial deferencia, una especial sensibilidad hacia los colectivos que más dificultades tienen. Por eso, estas líneas que ustedes han ido viendo, que hemos ido aprobando progresivamente, aunque hoy le contemos dos, yo sí quiero resaltar el conjunto, es decir, todas las políticas de empleo local son diez líneas con un importe total de 57 millones de euros de las que hoy traemos estas dos concretas. Lo primero que tengo que decirles es que en este plan de empleo, en el plan de empleo correspondiente este año 2016, ha habido un requisito que fue una exigencia por parte de los representantes de los trabajadores y que nos pareció lógico asumir y es que todos los contratos tienen que ser de calidad. Cuando digo de calidad es que no vamos a hacer, salvo excepciones, contratos a tiempo parcial. Aquí van a ser todos contratos de un mínimo de seis meses, es decir, 180 días, con jornada completa. Y únicamente se excepcionan aquellos municipios de menos de mil habitantes o que justifiquen que no tienen posibilidades de tener una persona a tiempo completo. La cantidad que le da la Junta de Castilla y León son diez mil euros. De tal forma que, teniendo en cuenta que hemos aumentado el importe global, conseguiremos que, aun teniendo y aun durando más los contratos, el número va a ser muy similar. Lo explico porque he visto en algún medio de comunicación estos días que ponía que se disminuía el número de empleos. No. Simplemente es que cuando se van aprobando las distintas convocatorias, el total de las convocatorias estará a lo largo de estos seis meses. Como les digo, llevamos cuatro y hoy van las de renta garantizada de ciudadanía, que estas son de aplicación en aquellas localidades de más de cinco mil habitantes, en las que hacemos una distribución del porcentaje que se les da en base al número de personas en desempleo y al número de personas que están en este momento percibiendo la renta garantizada de ciudadanía. Y la otra subvención que aprobamos hoy y que va destinada a trabajos forestales, esta se canaliza a través de las diputaciones. Son 3,3 millones de euros. Y lo que se busca es la creación de grupos especiales, de cuadrillas, que vayan no solamente para trabajos de prevención, de preparación de incendios, sino también para aprovechamientos forestales. En este caso, como les digo, la distribución lo hacemos el 50% en función del número de desempleados que tengan, un 25% en función de la masa forestal y otro 25% en función de los incendios que haya habido en los últimos cinco años. Estas son las dos líneas que, como les digo, hemos aprobado hoy y que se sumarán a ese conjunto total de 57 millones, con los que estimamos que se crearán en estos seis meses 7.500 o 600 puestos de trabajo. Por parte también de la Consejería de Empleo, se ha aprobado hoy la subvención de 72.000 euros para las asistencias técnicas de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y CECALE en el funcionamiento del SERLA. Como saben ustedes, el SERLA es el servicio que media en los conflictos colectivos hasta este momento y que, a partir de ahora, hemos introducido también su participación en los conflictos individuales. Eso supone incrementar su aportación en la cantidad que les hemos comentado y, a partir de ahora, está previsto que unas 10.000 conciliaciones individuales sean realizadas en este servicio de mediación. Para que se hagan una idea, entre los años 2011 y 2015 se han mediado en un total de 22.493 empresas y afectando a 531.000 trabajadores. Por parte de la Consejería de Educación, se ha aprobado la concesión de la aportación dineraria de 80 millones de euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. ¿Saben qué es la aportación? Que se hace trimestralmente para esos gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio de este año. A lo largo del año pasado, durante el 2015, la aportación de la Junta fue de 324 millones. Con estas aportaciones lo que se intenta es garantizar la estabilidad, como todos ustedes saben. Pero también hay que recordar que siempre hay otras aportaciones que van ligadas a proyectos de investigación, a la RIS 3 o a otras consejerías, como es el siguiente punto que les voy a contar. En este caso, es la subvención de 100.000 euros a la Universidad de Salamanca para el desarrollo del máster en gestión de empresas agroalimentarias. Se trata de un máster que solo lo está realizando en este momento la Universidad de Salamanca y que financia en parte la Consejería de Agricultura y Ganadería, que tiene entre sus competencias también la formación agraria. Y no solamente tiene esas escuelas de formación profesional, sino que a nivel universitario ha participado o participa en este máster de la Universidad de Salamanca. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, lo que se ha aprobado hoy es la contratación de diversas obras que afectan a carreteras, a 140 kilómetros de carreteras, 120 de la red complementaria y 20 de la red básica. Van destinados a las provincias de León, Palencia, Segovia y Valladolid. Y el importe es 14 millones y medio. Tienen toda la descripción en las notas de lo que corresponde a cada una de las provincias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también tiene entre sus competencias y sus obligaciones, pues en este momento, ordenar y definir el sistema de transporte público regular de viajeros. Y para ello tiene que elaborar un mapa en el que se aborden las propuestas de tipo de concesiones, tipo de actividad y no solamente de las que existen, del transporte metropolitano de Salamanca, Burgos, León y Segovia, sino del Valladolid. Lo que se encarga con este mapa de la movilidad es una inversión de 657.000 euros durante tres años para realizar todos los informes preceptivos que ayuden a la elaboración del mapa, como les digo, y que las líneas de transporte urbano den respuesta a lo que de verdad están pidiendo los ciudadanos. También Fomento y Medio Ambiente destina 220.000 euros para programas de construcción sostenible. En este caso van a dos entidades. La primera es la Agrupación Empresarial Innovadora de la Construcción Eficiente, a la que se le da una subvención de 115.000 euros para actividades que en el ámbito empresarial pongan en valor la rehabilitación energética, teniendo en cuenta que es uno de los aspectos que en este momento tenemos como objetivo el ahorro energético y una energía sostenible. Y la otra subvención es a la Fundación Laboral de la Construcción, en este caso para actividades de formación y reciclaje de profesionales del sector en rehabilitación, conservación y nuevas tecnologías. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado hoy la subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Villablino para la realización de obras de aparcamiento y renovación de travesías. Se trata de la travesía de Caboayes de abajo y la construcción de un aparcamiento con 13 plazas en la carretera que va de Ponferrada a La Espina. Se trata de una obra que es de interés urbano, es una obra dentro del municipio, pero que también en este caso tiene un interés mayor porque es la zona donde habitualmente aparcan todos los visitantes de la estación de esquí de Leitariegos. Y esa es la razón por la que la Junta ha decidido apoyar con un 73% del presupuesto total de las obras. Por parte de Sanidad, se ha propuesto la aprobación del gasto de 570.000 euros para suministro del gas natural del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Y por parte de la Consejería de la Presidencia, se destinan 6.000 euros a la Asociación Jueces para la Democracia, una asociación que, como ustedes conocen, trabaja con el fin de centrar su labor en la independencia del Poder Judicial como uno de los pilares esenciales de nuestro Estado de Derecho. Y con esta subvención no solamente pueden cubrir gastos corrientes, sino también el Congreso Estatal, que se va a celebrar en Valladolid los días 1, 2 y 3 de junio. Por otra parte, y antes de las preguntas que puedan formularme, también se ha hablado hoy en el Consejo de Gobierno de la situación de los refugiados, al igual que me preguntaron ustedes el otro día, de acuerdo a las decisiones de la Unión Europea. Y les comento que vamos a convocar la próxima semana a las entidades que en este momento están trabajando en la acogida de refugiados, que son ACEM, Cruz Roja y Cáritas, en esa mesa de seguimiento permanente para los refugiados, porque nuestro planteamiento, como les dije ese día, es que Castilla y León sigue siendo una comunidad autónoma que apuesta por esa solidaridad. Nosotros tenemos que respetar las decisiones que tome la Unión Europea, como no puede ser de otra forma. No es una competencia autonómica, pero sí queremos recordar que seguimos con los dispositivos preparados, que nuestra solidaridad no ha disminuido en ningún momento y que sí, por las razones que sean, vuelven a plantear, como estaba previsto, que unas 900 o 1.000 personas vinieran a Castilla y León, pues queremos comprobar que todo está preparado para esa llegada. Y, por mi parte, ya lo que deseen preguntarme a su disposición. ¿Cuántos refugiados han llegado desde que se contemplaron estos? Creo que fue un grupito muy pequeño. En Castilla y León solamente han llegado tres. Lo que sí le puedo decir es que en el conjunto de España han llegado durante el año 2015 20.000 personas, que son muchas más que otros años. Por tanto, sí ha habido un incremento en el conjunto, pero en esta última fase, cuando ya se reunió la comisión, solamente han sido tres personas las que han venido a Castilla y León. ¿En ese sentido, el acuerdo que ha habido entre varias autonomías relativo también a esta inmigración? Pues compartimos el espíritu. Yo lo que he oído que otras comunidades han dicho, creo que es lo mismo que les manifesté antes de ayer, que nosotros seguimos pensando que Castilla y León tiene capacidad de acogida, que, por supuesto, tiene ese sentido solidario, pero que además tiene los recursos preparados para el momento que se pudiera producir. No nos corresponde esa decisión, pero, desde luego, si cambiaran por cualquier razón, estaríamos encantados. Y ahora, tal y como se ha planteado por parte de la Unión Europea, lo que queremos o lo que deseamos es que esos millones de euros que se van a destinar a Turquía de verdad sean para los refugiados y ayuden a lo que se estaba buscando, que es que recuperen esa dignidad que han perdido al tener que huir de una guerra. Yo no sé si nos puede informar de la reunión del presidente de la Junta con la vicepresidenta, si puede trascender algo o si es una cosa más bien protocolaria. Hombre, la vicepresidenta y la ministra de Empleo venían, como ustedes saben, pues a inaugurar una sede, pero, lógicamente, en la conversación con el presidente de nuestra comunidad, pues se abordarán esos temas que sabemos que tenemos pendientes y que son temas de la actividad ordinaria. No se pueden abordar esos que a nosotros nos gustaría, pues como son la financiación autonómica y temas que corresponden a un Gobierno que no esté en funciones, pero, aun estando en funciones, sí que van a hacer un repaso de esas infraestructuras de nuestra comunidad autónoma, esas que están en marcha. También se va a pedir que, de alguna forma, se aborde la situación, un grupo de trabajo para que se reactiven determinadas líneas ferroviarias. En concreto, pues la Aranda-Madrid, que es una de las líneas más importantes a la hora de transporte de mercancías. También se abordará, probablemente, si tiene tiempo y si no en otro momento será, con el Gobierno de España algo que para nosotros es muy importante y es la modificación de la directiva de hábitat de preservación del lobo. Nosotros queremos que la Unión Europea, es decir, nuestro Gobierno de España se lo pida a la Unión Europea, que esa modificación que afecta a la zona sur del Duero, porque, como están viendo constantemente, creemos que se está produciendo un conflicto social con los ganaderos de extensivo que, desde luego, tenemos que intentar evitar. Entonces, esa proposición de esa modificación también se le trasladará y supongo que saldrán aspectos genéricos de minería, no sé hasta dónde, porque la verdad es que no hemos coincidido en el horario de la reunión. Ya les digo que, aunque sea una reunión protocolaria, también es normal que el presidente aproveche para recordar aquellos compromisos que el Gobierno de España tiene en nuestra comunidad. ¿Y la minería que sigue también en el debe? ¿Ha habido algún tipo de, no sé, de recomendación? ¿El presidente...? Lo digo porque hoy se ha conocido un nuevo ERE para tres meses en la Esturleonesa, la que en el año 2014 adquirió una de las minas que estaban en problemas. Están hablando de tres meses para unos 300 trabajadores y, según dicen las comarcas mineras, con esto casi se paraliza la actividad minera que quedaba en Castilla y León. Sí, no es el total de la paralización, pero, efectivamente, es un paso más destructivo y que nosotros, como puede suponer, estamos absolutamente preocupados. Sin ir más lejos, la consejera de Economía y yo misma estuvimos el otro día reunidas con los 81 alcaldes que están considerados mineros o muy mineros, es decir, de la zona, y es la gran preocupación. Es decir, nosotros seguimos entendiendo que existen unos fondos del Gobierno de España, esos fondos miner que tienen que llegar a nuestra comunidad, que existen medidas para incentivar el consumo de carbón autóctono y que vamos a seguir trabajando en ellas. Las que corresponden a la Junta de Castilla y León de reactivación de las zonas mineras, que precisamente es a lo que fuimos, las haremos en participación con los municipios, esa dinamización, paliando la situación con un plan especial de empleo como el que aprobamos la semana pasada. Pero, como le digo, el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo y estoy segura de que este tema también lo habrá abordado el presidente con la vicepresidenta del Gobierno de España. Hablando de minería en esa reunión, bueno, o después de esa reunión, ¿algunos alcaldes no les ha gustado que se haya incluido no solo a los municipios mineros, sino a los aledaños de los mineros, por así decirlo? Sí, bueno, de hecho nos lo manifestaron así. Pero yo creo que aquí tenemos que distinguir, es decir, hay 31 municipios mineros que están considerados como, en el Real Decreto, como prioridad uno. Esos son los que reciben esas ayudas paliativas, ese plan de empleo, el de la Junta de Castilla y León, esos dos millones y medio van a los 31. Pero cuando hablamos de dinamización, de reactivación económica, es muy difícil poner los límites municipales. Imagínense, pues, que una empresa decide invertir y no lo quiere hacer en ese municipio y sin el de al lado. Sabemos que indirectamente va a beneficiar y, por eso, a la hora de dinamizar las zonas, hemos entendido que teníamos que llegar a los 81. Aunque las medidas concretas y paliativas se dirijan solo a los 31, que se consideran como muy mineros y, por tanto, más afectados. Sí, a la una de la tarde se van a reunir los máximos dirigentes del AUC y del Actadis con el Comité de Empresa y después con los trabajadores. Si los trabajadores se temen que eso sea, que les vayan a comunicar que va a cerrar la empresa. No sé si la Junta tiene alguna noticia al respecto. Pues, mire, le voy a decir que en este momento lo que tenemos es una profunda preocupación porque ayer se nos hizo llegar de una forma, podríamos decir, informal la posibilidad que usted me plantea, la posibilidad de un cierre. Desde la Junta de Castilla y León entendemos que no hay razones objetivas para el cierre porque hoy por hoy es una fábrica dentro de un grupo mundialmente reconocido, del mayor productor de lácteos y que en este momento no entendemos que no hay ninguna razón de viabilidad que justificara esa posibilidad. Estamos expectantes a ver qué informan al Comité de Empresa y, desde luego, lo que sí vamos a hacer va a ser ser estrictamente vigilantes con que se cumplan los derechos de los trabajadores, la posible reubicación de esos trabajadores en otras empresas de esa misma compañía, como es lo normal, y, desde luego, indirectamente proteger a los ganaderos que ahora mismo les están suministrando. Que, en este caso, cuando hablamos de trabajadores, pues son 85 los que tiene esta fábrica, pero es que los ganaderos que están suministrando son más de 100. Nosotros tenemos que protegerles. Hay una serie de derechos que siempre tienen. Es decir, los cierres no se pueden producir de la noche a la mañana. Habrá que ver qué alegan, qué posibilidades hay, si existe alguna forma de… Bueno, pues no solo… Hacerla viable no, porque ya les digo que es viable, pero sí alguna forma de mantener la actividad. Y ahí vamos a estar, porque si hay un expediente de regulación, la Administración tiene potestades para estar vigilante y, desde luego, al lado de los trabajadores. Sí. Otro asunto es el tema de las cajas. Hoy se ha publicado, además, en alguno que otro medio, pero se ha insistido en la petición de Podemos de abrir una comisión de investigación en las Cortes para investigar todo lo que fue la gestión de las cajas de ahorro por parte de la intervención política, por decirlo con la representación política. Incluso el Partido Socialista, uno de sus representantes en León, ha dicho que va a pedir responsabilidades a su propio partido porque consideran que la gestión no fue adecuada. ¿Desde la Junta verían bien con eso la posibilidad de abrir este tipo de comisiones de investigación, que parece ser que tendría apoyo de Podemos y de PSOE? Eso tienen que decidirlo. La apertura de una comisión de investigación es algo que tienen que acordar los grupos políticos, de acuerdo al reglamento de las Cortes. Y ahí no la Junta de Castilla y León, pues no puede ni debe imponer su criterio. Ahí es lo que se decida. La verían con buenos ojos. ¿Sería un momento oportuno para, ahora que se está estabilizando todo el tema de financiación, que ahora se mire cómo está el tema ese? Pues efectivamente la oportunidad en este momento no parece la mejor, porque evidentemente, después de una dura reestructuración del sector financiero, una reestructuración que ha supuesto en muchos casos pérdidas de trabajo, aportaciones económicas, y en este momento que hay una estabilidad, pues entiendo que esto quizás sea un brindis al sol, pero lo desconozco y desde luego el absoluto respeto a lo que se decide en las Cortes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!